Para nuestras festividades hoy les traigo una receta bien rica que es un lomo de cerdo relleno. Lleva todos estos ingredientes que yo se los voy a estar dejando completos en la descripción. Y así vamos a comenzar. Ahora, este es el lomo que tengo que pesa un poquito más de 2 libras y media como un kilo y un cuarto más o menos. Ahora, este aquí de esta parte no trae grasa, pero de la parte de acá trae grasa. Entonces aquí vamos a tratar de quitársela. Ahora sí, con nuestro cuchillo bien afilado vamos a tratar de cortar lo de más o menos una media pulgada. Es con cuidadito. El trabajo es que agarremos el primer trozo de carne. Y con esto vamos a ir así haciéndolo. Recuerden, es con cuidadito y con su cuchillo bien bien afilado. Ahora sí, ya cortamos la primer parte del lomo. Ahora, lo vamos a voltear y lo vamos a hacer por el lado contrario. Vamos a hacer lo mismo. Cortando, como les comento, es de la parte más gruesa que nos quedó. Y así vamos a seguir con cuidadito nada más. Ahora sí, en esta parte le vamos a estar poniendo sal. Sal, sí, es al gusto. Y también vamos a estar poniéndole pimienta. Y lo mismo vamos a hacer por el otro lado. Aquí vamos a estar agregando el tocino que lo tenemos aquí cortado. Y lo vamos a dejar aquí hasta que nos quede bien doradito. Ya que tenemos el tocino dorado, vamos a agregarle la cebolla. Y también los sacos que tenemos aquí bien picaditos. Todo esto lo vamos a mezclar muy bien. Y después, ya después de un minuto más o menos, que la cebolla y el ajo empiecen a dorarse junto con el tocino. Entonces vamos a agregar los demás ingredientes. Y después de un minuto vamos a poner las nueces que tenemos aquí picadas. Y le vamos a poner también las almendras. La ciruela pasa que aquí tenemos ya bien picadita. Y también las pasas. Pero como yo no tenía pasas, le vamos a poner cranberries. Así es de que todo esto lo vamos a mezclar muy muy bien. Y que se empiece a dorar todo esto. Enseguida le vamos a poner la piña, que es piña natural. Pero igual, si ustedes tienen piña de lata, está bien. Igual sabe muy rico. Y también le vamos a agregar la manzana que aquí tenemos en cuadritos. Y todo esto lo vamos a estar sazonando muy bien. Vamos a ponerle un poquito de sal, no mucha, porque recuerden que el tocino ya tiene sal. Y también un poquitito de pimienta molida. Le vamos a agregar también un poquito de caldo de pollo. Ahora, para darle una consistencia más espesa al relleno y que no se esté derramando cuando lo estemos poniendo en el lomo, le vamos a poner una taza de pan seco. Para acompañar este lomo, vamos a preparar una salsa que nos va a quedar bien rica. Vamos a poner mantequilla a derretir. Y en lo que esperamos a que se derrita, vamos a preparar los siguientes ingredientes. Aquí ya tenemos diluida la mantequilla, le vamos a agregar el azúcar morena. Y lo vamos a estar mezclando todo esto muy bien. En lo que estamos deshaciendo esto, le vamos a poner la ciruela pasa que aquí tenemos, que yo la corté también en trocitos. Y vamos a seguir esto friendo bien. Enseguida le vamos a poner la piña, que es piña fresca. Pero igual, si ustedes tienen piña en lata, está bien. Todo esto lo vamos a mezclar muy, muy bien. Y para que empiece a tomar forma esta salsa, le vamos a agregar lo de una taza de jugo de piña. Y lo vamos a seguir mezclando muy bien. Para después, vamos a estarle agregando también el jugo de dos naranjas. Ajá. Todo esto tiene que mezclarse muy, muy bien. Y ahora, en seguida, después de que ya tenemos esto, le vamos a agregar una taza de caldo de pollo. Y seguimos mezclando todo esto muy bien. Y ya que hirvió, entonces lo vamos a dejar que se enfríe. Ya está aquí nuestro relleno. Como lo queremos, no está muy líquido. Ahora, vamos a rellenar el lomo. Que nos quede bien, bien parejito en todo. Así, con cuidadito, todo lo vamos a hacer. Aquí ahora, ya pusimos todo el relleno sobre el lomo. Entonces, ahora vamos a enrollarlo poco a poco, ¿sí? Este, todo esto es con mucha calma, ¿sí? Para que nos quede este lomo bien, bien enrolladito, ¿sí? Así, de esta manera, es como vamos a estar enrollándolo. Y como les comento, nos tiene que quedar bien, bien enrolladito. Y lo hacemos en una superficie donde podamos maniobrar bien. Ya todo esto que queda, pues se lo ponemos aquí, donde se salió. Para que quede todo esto bien, bien hechecito. Y no se nos salga nada del relleno, ¿sí? Y así es como nos tiene que quedar este lomo, ¿no? Aquí lo acomodamos, porque ahora lo vamos a amarrar para que se pueda, lo podamos mover bien. Ahora, aquí ya lo tenemos, lo vamos a amarrar con un hilo que se ocupa para cocinar. Le vamos a hacer aquí un, un, este, un nudito para amarrarlo. No muy apretado, ¿sí? No muy apretado, nada más, más o menos, este, que se, que se detenga la carne. Y ahora, le vamos a, a dar otro, otra, otra vuelta al, al, al hilo. Y así es como lo vamos a estar haciendo, miren. Si, lo ponemos, luego le damos otra vueltecita. Y esto nos va a servir para que quede bien, bien amarrado. ¿No? Y aquí lo, lo vamos tensando, dependiendo, como lo queramos. ¿No? Y lo mismo, volvemos otra vez, hasta que, por completo, nos quede bien amarrado este lomo. Y así es como nos tiene que quedar el lomo, bien enrolladito, para evitar que se nos salga el relleno. Aún así se llega a salir un poquito, pero vamos a tratar de que sea lo menos. Y ahora vamos a sellarlo. Y acompáñenme a sellarlo. Y aquí pusimos aceite de oliva y le vamos a poner también un poco de mantequilla, que es donde vamos a sellar el lomo. Ahora sí, aquí vamos a poner el lomo. Y lo vamos a procurar sellar por todos los lados. Y ahora aquí ya le vamos a dar vuelta. Porque nos tiene que quedar bien doradito de todos lados. Aquí el lomo ya lo tenemos bien sellado. Así es de que ahora lo vamos a pasar en esta charola. Y ahora sí, aquí le pusimos la salsa que ya tenemos lista. Con esto lo vamos a bañar y lo vamos a llevar al horno a 400 grados Fahrenheit por 35 minutos. Ya estuvo en el horno 35 minutos el lomo. Pero ahora solamente se coció de arriba. Lo que queremos también es que le vamos a dar la vuelta. Y lo vamos a cocinar por el otro lado. Porque recuerden que la carne de puerco no se puede comer a término medio. Tiene que estar bien cocida. Así es de que ahora ya le dimos vuelta. Le vamos a poner otro poquito de la salsa que hicimos. Y se va a ir por otros 35 minutos al horno. Y ahora, ahorita que está caliente. Ustedes pueden ver cómo quedó de crujiente, jugoso. Tenemos que quitarle la cinta. Porque si dejamos que lo hacemos cuando ya esté frío, no se puede. En cambio aquí, se puede muy bien para quitarla. Así es como nos quedó esta delicia. Bien crujiente. Y ahora lo vamos a cortar a ver cómo quedó esta delicia. Tenemos que cortar para que nos queden en rebanadas. Y después, ya que los vamos a servir, le vamos a poner la crema que tenemos. Y así es como quedó. Miren. 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 Miren.